Hola de nuevo en este video hablaremos sobre los Eteros. Monstruos que están disponibles en las siguientes islas. Los Eteros están solo disponibles en las islas naturales y Etera en la isla de planta está Orrar en la de frío Grumista en la de aire Rébero en la de agua y tierras Donigeoda y Tarabicho. Cada monstruo Etero se hace con el monstruo de 4 elementos con uno de 3 elementos, puede ser cualquiera de 3 elementos. Bueno después esto comenzamos. Montusa es idolatrado por los Eliborgas hasta el punto de que como deferencia el tiene en un solo ojo. El apodo de Rebro es Grum. Grumista según el juego, esa es su cara de felicidad lo mismo con el rap. En el final de la descripción de los Eteros de un elemento dice que solo se pueden criar en la isla Etera cosa que sabemos que es mentira. El uno que sale de la boca de Cacileón cuando canta es capaz de quemar el pelo. En la descripción de susurra rara dice que las susuras posiblemente tengan sus extremidades dentro de su vestido. El pariente más cercano de Oclar es Huesuda del Santuario Mágico por estar en la misma familia de los Yadkin. Grumista épico odia as luces fuertes y el ajo a diferencia de sus contrapartes este no tiene una capa de Odin por lo que tiene ampollas todo el tiempo. Los Eteros raros se crían con el mismo cruce. El Tarabicho épico es un monstruo que no se alimenta de sangre sino frutas tropicales. Hay una teoría que dice que los Eteros son extraterrestres. Esta teoría es muy poco conocida. Se originó con el lanzamiento del Univestia y su parecido con Nebulov. Susura es incapaz de verse al espejo por lo que le es difícil peinarse. Voodoo es un monstruo que aunque su apariencia sea muy intimidante es muy solidario y amable con los demás. Los Horares épicos son seres interdimensionales que se deslizan entre dimensiones. Este será el último dato del video de hoy. Grum es capaz de caminar encima del agua por los platillos en sus pies.